Soy Adrián Idoate, el presidente de la asociación sin ánimo de lucro Diabetes School Research Association, DCRA, que es una asociación que ha nacido para poder investigar sobre la diabetes. Se ha visto cómo en los últimos años el número de publicaciones anuales ha ido descendiendo porque se ha perdido un interés en la investigación, sobre todo de la diabetes tipo 1, ya que en la sociedad se piensa que es un debate que ya está superado gracias a las nuevas tecnologías, por ejemplo, con la aparición de la bomba de insulina o con el sensor de glucosa. Esto ha hecho que se ha perdido el interés y las inversiones en diabetes tipo 1, pero la comunidad de personas con diabetes queremos algo más, no nos conformamos con las nuevas tecnologías. Por eso creemos en esta asociación que nos tenemos que juntar todas las personas con diabetes y apoyar proyectos de investigación, que es lo que vamos a realizar en DCRA. Proyectos innovadores y luego también vamos a intentar colaborar con otros grupos de investigación para ayudarles en lo relativo a la diabetes. Y por último, también queremos formar a jóvenes investigadores para realizar sus trabajos finales de grado o de máster sobre diabetes para darles una base y que de ahí puedan lanzarse en el futuro laboral y puedan realizar investigaciones de calidad en diabetes. En definitiva, es darle la vuelta a una decadencia que se está viendo en el mundo de la investigación de la diabetes. Yo CEIN lo conocí en mi época de estudiante cuando era alumno de bioquímica y había un programa, un diploma de empresas que está en colaboración con la universidad y con el CEIN. Entonces, yo me interesé mucho por el CEIN, los conocía desde hace años y cuando ya puse mi idea para poder desarrollarla, pues me puse en contacto con el CEIN y ellos muy amablemente me reunieron, pudimos charlar acerca de la idea y me dieron la oportunidad. La verdad que sin la ayuda del CEIN, este proyecto no sería viable. Así que estoy muy agradecido de la oportunidad y la verdad que la capacidad para poder desarrollarse aquí es muy positiva.